Muy buenas tardes, se abrió la sesión, doña Claudia y doña Ana, bienvenidas ambas. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes. Vengo acá porque quiero que de una vez por todas mi mamá abra los ojos. Se dé cuenta que siempre ha hecho lo que ella ha querido. Y siempre se ha equivocado con ella. Y no quiero que se vaya lejos porque ella está muy enferma. Y no quiero tenerla lejos porque, ¿cómo la voy a verla? ¿Y a dónde pretendirse su mamá? El hombre se la quiere llevar con el que se casó ahora hace poco. En febrero del año pasado se casó. ¿En febrero del 2020? Sí, mire, se la voy a cortar así bien cortita. Mi mamá enviudó de una pareja que tuvo 32 años, en la cual nos dio una mala vida. A mí y a mis hermanos. ¿Su madre o la pareja que tuvo su madre? Eh, que enviudó. Enviudó de una pareja. ¿Quién le dio la mala vida? ¿Esa pareja que tuvo su madre? Esa pareja a mi mamá la tenía como reina. Pero a los cuatro hijos lo hizo a la vida imposible. ¿No era el padre de estos hijos? No, de ninguno. Ya. Lo hizo la vida imposible, en la cual consiguió echar a mis tres hermanos hombres a los 17 años. Mi mamá siguió con él. Le pegaba de primera. Tenía que correr. Tenía que estar con ella. Tenía que defenderla en todo momento del hombre. Y ahora, cuando enviudó de ese mismo hombre, en el año 2018, tuvo un año sola. Conoció una pareja por Tinder, que yo se le hice la página. No pasó ni una semana. Ya había salido con la pareja, se conoce con la pareja. Después dos semanas, está viviendo con la pareja. ¿Tan rápido? Después de tres meses, se casa con la pareja, porque tuve una discusión con el hombre, que tiene actualmente. Y me dijo que se iba a casar con mi mamá para quedarse con todo. ¿Él le dijo a usted? Él me lo dijo a mí cuando yo iba saliendo de la discusión que tuve con él. ¿No se lo habrá dicho como una forma de discutir? Es que él no tendría por qué haberse metido en el problema que teníamos en ese momento, que estábamos discutiendo con mi mamá, porque mi mamá crió un nieto. Estaba criando un nieto. Y él decidió que si el nieto llegaba, él se iba. Y yo estaba discutiendo ese tema con mi mamá. Llevando conocimiento de la familia, ni seis meses ya estaba tomando decisiones en la familia. Sí, y de hecho, él las toma todas, todas las decisiones. Maneja el teléfono de mi mamá, le cambia los chips a mi mamá. Cosa que no tengamos comunicación con mi mamá. Ahora se la llevó a Coquimbo para que conozca supuestamente herencia y conozca las tierras de él. Cosa que nunca ha tenido tierra, no tiene herencia, no tiene nada. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque fue averiguado, se averiguó el tema y él no tiene herencia, no tiene nada. Lo que está haciendo, puso un letrero en el departamento de mi mamá con el número de teléfono de él que se vende el departamento. Y con eso quiere que mi mamá compre Coquimbo. Ah, el departamento donde su mamá vive hoy. Sí. ¿Cuál es su versión, doña Ana? ¿Cómo se enamoró tan rápido? ¿Es verídico que a las pocas semanas de conocerlo ya estaba viviendo con él y a los tres meses se había casado? No creo tan así, pero si ella dice eso, así tiene que ser. Porque no podemos ir, si tomamos un río, no podemos ir contra la corriente. Si ella tiene esa versión de su madre, allá ella. ¿Y cuál tiene usted? Yo la, mi versión es que yo no me he enamorado. Yo me casé porque estaba muy sola. Y ella, si dice que, si ella dice querer tanto a su madre, preocúpese un poco más y decir, mamita, ¿cómo amaneciste ya que tengo esta enfermedad tan grave? Pero uno puede tener pareja, puede tener pololo, novio, ¿será necesario casarse por la soledad? Y me casé, me casé por la soledad. Y me ha salido muy bueno. Le sale bueno. ¿Y él sabe que el motivo del matrimonio fue soledad solamente? ¿Su pareja sabe que usted se casó solo por soledad? En todo caso, estábamos los dos solos. ¿Y él también se casó por soledad o él le dice que está enamorado? No, en la mente de él no estoy yo, pero yo me casé por soledad. ¿Siempre ha estado sola, mamá? ¿Y él lo sabe? ¿Quién se fue la razón para que usted se casó? Ella, él sabe. ¿Sabe? ¿Qué opina de eso? Mentira. ¿Sabe que yo por soledad me casé? Mentira, mamá. Y yo me encariñé. Mamá, diga la verdad, mamá. Yo me encariñé viéndolo como es él. Mamá, ¿y por qué hace todo a la pinta de él entonces? Bueno. Si no está enamorado, ¿qué hace todo a la pinta de él? Ahora, con la enfermedad que tengo yo, tengo una diabetes avanzada. Ajá. ¿Ya? Con la diabetes a mí se me han olvidado las cosas. Se me olvidan las cosas. Llego al... Tenemos un negociro chiquitito. Llego al negocio... ¿Que se lo regalé a él? ¿Se lo paré yo? Me piden... Yo se lo paré y ¿sabe lo que hace? ¿Me puedo meter al negocio? Me piden, por ejemplo, un grosso, yo no sé lo que es grosso. Me piden un suco, yo no sé lo que es suco. Por eso me olvidó. Entonces le dije, Ah, se te cargo tú porque aquí vamos a perder N de plata. Yo ya he devuelto de más o no sé lo que es. Su hija dice, se lo regaló a él el negocio. ¿Usted traspasó? No, yo no he traspasado nada porque ni siquiera es mío. Porque en esa parte donde vivimos, que es muy peligroso, no dan patente para nada. Entonces yo estoy dentro de mi casa y no es ni mío, menos va a ser de él. ¿Cómo lo es suyo? No sé, no sé a qué mensaje aquí. ¿De quién es mamá? Mamá, pero mírenme. Cuando den una patente y diga yo, claro, la patente al nombre mío, ahí recién voy a decir es mío. Mamá, mamita, pero mírenme. Pero no. Mírenme. ¿Quién atiende el negocio? Él, pues. ¿Quién recibe la plata? Ya, le estoy diciendo, yo estoy tratando con usted. Yo le estoy diciendo que yo me olvido de las cosas. Yo me olvido de las cosas. No quiero que se vaya tan lejos, mamá. Usted ni siquiera la conoce, mamá. Un día me llama por teléfono y me dice, mamita, ¿cuándo amaneció? Llegué, llegué de un paseo. Mamá, voy todos los días a verla, mamá. Llegué, antes de ayer a verla, a llamarla. Le dije, ¿cómo está ahí, hija? ¿Sabe lo que me dijo? Y recién se acordó que tenía hija. Porque me llama el hombre. Y él se... Señorita Carmeloria, me llama el hombre, ni siquiera ella me llama. Y ella se olvida de que tiene madre. El hombre me manda fotos del celular de mi mamá. Y antes que apareciera esta pareja, ¿tenía una buena relación con su hija? Sí, siempre, siempre. ¿Y con los otros hijos tiene cuatro hijos, dijo, en total? ¿Con los otros hijos tiene buena relación? ¿Yo? Sí. Mentira, mamá. Son mis cuatro. Mentira, mamá. A los cuatro los quiero. Mentira. Pero si se me pone en el servido, nada más con eso. Mentira, mamá. Usted no quiere a nadie más que a su pareja, mamá, que ha tenido. Bueno, ¿y qué? Yo no me meto en la de ellas. Usted quiere a su pura pareja. ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no me da la cara? Bueno, yo también puedo decir a ella que era su pura pareja. A su madre no. ¿Por qué siempre le... Mamá, yo tenía pareja. Pero ella tiene que dejarme, incita a Carmen, hacer lo que yo quiero. Tengo 71 y yo quiero vender. Me voy donde quiera vender. Hágalo, mamá. Mamá. Y es. Pero no se venga a meter en ella. Yo la entierro, mamita. En lo mío no se venga a meter. Mamita, yo la entierro. Porque yo soy alto madura. Y yo la entierro, mamá. Y yo me voy a hacer mandar por ella. Yo la entierro, mamita. Y yo me olvido que tengo mamá. Porque esto es lo último que hago por usted. Lo último. Lo último. Porque usted siempre ha preferido a la vergüenza tan grande. ¿Este es lo último que hice de pasar la vergüenza tan grande? Sí, lo último. Lo último, mamá, ¿qué hago? Porque usted eligió a los hombres antes que a nosotros. No, no. Yo a esta pareja la quiero. Sí, la Carmen Gloria. A ver, a ver, cálmese un poquito. Explíqueme esas frases que acaba de decirte. Que yo la entierro, que usted ha preferido a los hombres que a nosotros, etcétera, etcétera. Su mamá es una mujer, tal como ella dice, de 72 años. Sí. Ustedes ya están todos grandes, me imagino. Sí, sí. No creo que tenga hijos menores de edad. Estás a la altura de la vida. Lo que su mamá haga o no haga con su vida, mientras ella esté en pleno uso de sus facultades mentales, es asunto de ella. Sí, estamos claros. Entonces, si estamos claros, entonces, ¿a qué vienen estas frases de si tú tomas una decisión de tu vida que yo no comparto, no te hablo más? ¿Sabe por qué, Sirita Carmen Gloria? Porque yo me saqué la mugre, me robó mi niñez, me robó mi juventud, mi madre, por criarle a sus hijos, que era una responsabilidad de ella, no mía. Yo le crié a sus hijos, Sirita Carmen Gloria. No me quedaba otra que trabajar para poder... Si no llevaba plata a la casa, no comíamos. Sí, pues... Porque la pareja a mí me daba a mí, no a ellos. A ver, ordenemos un poquito la historia. Estos cuatro hijos son hijos de un mismo padre... Sí. ...y de una pareja anterior a este señor con el que estuvo 32 años. Claro. ¿Y qué pasa con el padre de esos hijos? Ay, que es tan larga la historia que mejor no. Ya, ¿desapareció? No, y no la cuente, que no la cuente. ¿Desapareció? No, no, no desapareció. Yo no lo he visto nunca más. No, que no la cuente. Sirita Carmen Gloria, ¿sabe por qué? Porque gracias a mi papá se quedó con el departamento que tiene. Gracias a mi papá. Mi papá nunca lo dio nada. Nunca, desde que se paró de mi mamá. Pero acá la culpa fue de los dos. No de mi papá tan solo, porque de ella también tiene que ver. ¿Y ustedes tuvieron relación con su padre? Yo hasta el día de hoy la tengo con mi papá. Yo lo recibo, yo lo quiero, yo lo amo. Igual como a ella. Yo también a ella la quiero y la amo. ¿Y por qué a ella la castiga y a su padre no? No, no es castigo, Sirita Carmen Gloria. Yo lo que quiero es que no se vaya. Es que acaba de decir acá que ella le castró la vida, que le coartó la juventud, etcétera. Pero así todo la amo. Así todo la amo y no quiero que se vaya lejos, porque no la voy a volver a ver. No, debería amar a una persona así. No, no está teniendo comunicación. Porque lo que yo le estoy preguntando es por qué a su madre la increpa o le saca en rostra, le saca en cara todo lo que usted me ha dicho y no a su padre, que valentemente, según su propio discurso, estuvo igual de desaparecido o igual de poco presente. Es que es la adversión de ella, pero no es la mía, porque yo soy la hija. No, 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 fue la que usted dijo. Por lo menos yo no he dicho nada. Usted dijo textualmente, abro comillas, mi padre jamás nos ayudó en nada, pero yo igual lo quiero. Sí. ¿Por qué a él le perdona el no haberle ayudado y por qué a su madre le enrostra en la cara que le castró la vida? ¿Por qué ella me la jodió teniendo un hombre que no los quería? ¿Y su padre? No los quería hacer y atacar mi gloria. Tampoco. ¿Tampoco qué? Tampoco los quería. Pero la culpa es de los dos, no tan solo de mi papá. La culpa es de los dos. Yo no le pedí nacer, no le pedí que me traiga al mundo y yo no le pedí que me haga cargo de sus tres hijos. Entonces la situación de alejar a esta nueva pareja de su mamá hoy es venganza por lo que su mamá le hizo a usted cuando es juventud. No, yo no quiero alejarla. Yo lo que quiero es que compre en Buin, San Bernardo, Padre Gustavo. ¿Pero por qué a Coquimbo? Porque esa es una decisión de su mamá. ¿Linita Carmen? Siempre mala decisión de Celina Carmen Gloria. ¿Esa es una decisión de su mamá? ¿Sí? ¿Se imagina que su mamá viniera a decirle aquí, ¿sabes que no me gusta la pareja que tú tienes, quiero que termines? Y no me gusta que estés viviendo en esa comuna, quiero que te compres a... Que vendas esa casa y que te compres en otra comuna. ¿Qué le diría a usted? Íbamos a comprar tiempo atrás. No, ¿qué le diría a usted si su madre viniera a exigirle que deje a la pareja y que se compre una casa en otra comuna? Igual teníamos buen diálogo. ¿Qué le diría a usted si su madre o su padre le pidieran a usted que deje a su pareja y que se cambie de comuna? No, lo mismo, quien sea. ¿Qué le diría a usted si alguien le pidiera obligadamente, perentoriamente, dejar a su pareja y cambiarse de comuna? ¿No encuentra razonable que alguien exija eso? Sí. ¿Sí? De mi mamá, sí. No, que alguien se lo exija a usted. Ah, no, otra persona no, pues obviamente no, pero es mi mamá. O sea, a usted no le pueden exigir que haga eso, pero usted sí se lo puede exigir a su mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre se ha equivocado. El problema de ella. Siempre se ha equivocado. Pero el problema de ella. Perdió a sus cuatro hijos por un hombre que no valió la pena. Están perdidos, no están, porque por algo está usted aquí reclamando. Y lleva poco tiempo, ni siquiera lo conoce. Por algo usted tomó el teléfono y le creó, bajó una aplicación en Tinder. ¿Qué esperaba, que la señora en Tinder jugara al bachillerato? Si la aplicación es para conocer personas, el riesgo entonces de que se enamorara y se emparejara era alto. Es que no está enamorada, yo sé que no está enamorada. Pero ese problema es dicha. No está dentro de mí. Lo hace por darle el gusto a él. Ella dijo que lo hacía por soledad. Y si una estafa, y si la quieren dejar en Coquimbo sola, porque más de seguro, ya le compró una camioneta. Su hija siempre ha sido tan imperativa por usted. Sí, quiere mandar a medio mundo, que tener a todos las plantas de los pies de ella. ¿Por qué se casó tan rápido? Yo me casé porque me dio una mala, una buena estabilización. Era borracho, señorita Carmen Gloria, era borracho. Era. Era. Era, po. Porque hasta que ella le pegó, porque él la trató como el f***. Pero usted está hablando de la antigua pareja. No, de esta que tiene ahora. Pero habla una historia como que hubiera pasado muchos años. Según usted, ha pasado nada. Yo creo que lo único que quiere es que tenga 80, que haya muerto. ¿Hizo cambiar a la pareja que tiene ahora, señorita Carmen Gloria? No la entiendo. Era borracho. Fumaba como carretonero. A ella la mandaba a comprar vino. Pelé caleta porque dejara esa pareja, señorita Carmen, hasta que se casó. Y ella le pegó para que él dejara de tomar. A ver, señora. No me dijo usted misma. Anda por parte, anda por parte. No me dijo usted misma que su madre, usted le bajó la aplicación de Tinder, salió un par de semanas con el caballero, se lo llevó a vivir a la casa. Sí. Y no me dijo usted misma que a los tres meses se casaron. Me está tratando de decir usted que en tres meses esta señora lo sacó del alcoholismo, tuvieron denuncias por violencia entre el familiar, se golpearon. ¿Y todo eso pasa en tres meses? No. Entonces, ¿de qué me estoy hablando? No. ¿Se lleva un año seis meses casada? Sí, pero usted me dijo, señora, ordene su idea. Porque cuando hay contradicciones tan radicales como las que usted está cometiendo en su discurso, yo tiendo a pensar que todo esto es un invento. Usted solita me dijo, literal, que esta señora sacó al caballero del alcoholismo, que la mandaba a comprar vino, y ella un día le pegó al caballero para que dejara de tomar alcohol. Sí. Y que después de eso se casó. Sí. Todo eso entonces, debo deducir, según su propia versión, que ocurrió en tres meses. Y ahora me acaba de decir, no, se ha llevado un año y tanto casado. Sí, pero usted me dijo que había ocurrido que después se casaron. Póngase de acuerdo con usted misma. Doña Ana. Señorita Carmen. Cuente la verdad, pues, mamá. Que cuente su vida de ella, no la mía. Pero cuente la de esa. La mía, la mía. Pero diga, mamá, que le pegó y lo echó para que dejara de tomar. Y que la sacó de lo peor. Cuente, pues, mamá. Cuente. Pero es lindo sacar un hombre de un alcohol. Ah, qué lindo, mamá. Después que le... Sin que le pongan esa cuestión de... Llevaba tres meses y se casa con él, mamá, y ahora quiere llársela con Quimbo. ¿Cómo es esta historia, doña Ana, que se va a ir a con Quimbo? No, se está inventando. Yo nunca le he dicho que me voy a con Quimbo. Me gusta con Quimbo a mí, pero no como para irme a vivir. Para irme a vivir, no. ¿Y usted está pensando en vender su departamento? Está puesto que se vende. Ya. Pero si se vende, puede ser en Padre Gustavo, puede ser en... Ah, no han decidido dónde. Ay, no. Pero ¿no será más prudente a tener claro qué va a hacer con el dinero de ese departamento? Porque ¿no será que el caballero, lo que teme su hija, sea una aprehensión o una suposición válida? No, para nada, para nada. Lo conversamos bien. ¿Qué conversar? Lo conversamos bien. Me dice, amor, se vende el departamento, usted con su plata compre donde quiera. Pero que sea cerca. ¿Y lo ponía a nombre mío? Que sea cerca. Y nunca al nombre de él, porque no le interesa para nada. Para nada, para nada, para nada le interesa. ¿Y para qué puso entonces la camioneta al nombre de él? Porque resulta de que él tiene dónde llegar. ¿Dónde? ¿Dónde la hija mamá le ha llegado si no tiene nada? Yo pesco mi ropa y chao. ¿No tiene nada mamá llegar donde la hija? No importa. ¿Dónde le llegue? ¿Y la camioneta por qué no la puso al nombre suya? ¿Usted confía ciegamente en este caballero? Mire, uno jamás confía ciegamente en una persona porque uno no termina nunca de conocerlo. Menos en tan corto tiempo. Menos en tan corto tiempo. Pero me ha demostrado, y por lo que me ha demostrado, yo tampoco le voy a ir a decir, oye, vendí en 33 y toma, quítate la plata. Si tan tonta no soy. Y si él la maneja, pues mamá. ¿Alguien le ha ayudado con sus cosas, sus finanzas durante su vida, durante sus 50, 60 años? No, 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 no he pedido nunca esa ayuda porque resulta que no hay un tema como para hacerlo. ¿Qué cree usted que hay detrás de los temores o de las dudas de su hija? Los temores que yo creo, yo creo, cita Carmen, que ellos piensan, ojalá se muera luego y quedarlo con el departamento. Mire, porque ¿de qué otra manera una hija pueda traer a su madre aquí a pasar vergüenza? Para que abra los ojos, mamá, no es vergüenza. Es que yo no tengo por qué abrir los ojos. Abra los ojos. Yo soy como soy, valgo lo que valgo. ¡Papra los ojos! ¡Mamá, mamá! ¡Me importa, yo no estoy dentro de ella! ¡Llegó señorita Carmen Gloria! ¿Por qué habla plural de las parejas de su madre si supuestamente tuvo a su padre, después vivió 32 años con una persona... Y ella le dio. ...ya hace un año y tanto que está con otra persona. Y ella le da porque el hombre dejó hasta de trabajar, señorita Carmen Gloria. Usted habla en plural como si su madre hubiera tenido muchos amantes, pero hasta ahora usted nombró al padre de estos cuatro hijos, después vivió con una persona a 32 años y ahora tiene esta pareja hace un año y tanto. ¿Dónde están las muchas personas que han supuestamente... Para mí son muchas las que ha tenido. ¿Quién es más? ¿Ha habido más? No, muchas las que ha tenido ella. Pero hay más. Y a los tres le ha dado. Pero hay... Pero tres, hay más. Pero es que es plural igual, por si le atacan... O sea, son esos tres nomás. ¿Son solo esos tres? Ay, tendría que tener seis. ¿Cómo? Sita Carmen, el hombre a mí me dio, como le digo, la tranquilidad. Ya me casé. No es un aprovechador. Nada más, pues ya a mí me dijo que se quería quedar con su casa, pues mamá. De la camioneta, él puso la mitad y yo puse la mitad. ¿De qué? Yo no puedo andarle diciéndole todo a ellos. ¿Y para qué la quería colocar a mi nombre la camioneta, mamá? Yo no... No tengo por qué. ¿Para qué me fue a preguntar si me la dejaba mi nombre? No tengo por qué ponerlo al nombre de ellos, ni a darle el... O que... Oye, por favor, ¿qué hago? No. ¿Qué edad tiene este caballero? 65. Ah, está en la parecida. Sí. Y me cuida de una manera porque... ¿Qué? No le queda de otra, por mamá. Hay días que ha estado más que mal. Si usted se lo da todo, por mamá. Más que mal. Yo a ellos no les pido ni 10 pesos para decirle... Yo tampoco a usted. Para decirle, voy a hacerme un examen, yo me voy a hacer esto. ¿Y usted, mamá? Entonces, no tenemos de qué hablar, por. Yo tampoco. Nunca yo me operé y tampoco le he pedido nada. No. Y siempre me ha querido regalar algo y yo no le aguanto. Viene un hijo con algo y... Toma, ahí tenés. No. Ahí tenés. ¿Por todo lo que no les dio, por mamá? Bueno, yo no les he dado, por. No, por. Si ellos tomaron la droga y se fueron a su problema. Es bien raro, ah, lo que estaba pasando acá. Porque supuestamente la señora fue tan mala mamá. ¿Para qué me miran, por? ¿Para qué le importa lo que la señora hace hoy día? Está envejeciendo, señorita Carmen Gloria. ¿Y qué le importa si nunca la han querido? Está envejeciendo, está enferma. Y ese hombre, yo sé que quiere ponerse para qué. O sea, o sea... Él me lo dijo a mí. O sea, según usted, esta señora fue muy, muy, muy mala madre. Y ustedes son tan, tan, tan buenos que hoy día le están cuidando los intereses a la señora. Yo, yo, mi hermano no. Ya, y usted está, y usted, están tan buenas. Ella lo sabe. ¿Usted es tan, tan buenas que le está cuidando los intereses a la señora? No, yo no quiero nada de ella. A mí no me interesa. ¿Qué le preocupa, entonces? A mí lo que me importa es que la que la va a terminar cuidando, voy a ser yo. Porque mis tres hermanos hombres no la van a cuidarla. Voy a ser yo temas que hemos hablado. Yo se lo he hablado miles de veces. Ella no puede decir que yo la tengo en el abandono. Fui la mejor hija con ella, Silita Carmen Gloria. Se lo di todo. Todo. Y ahora que venga un hombre a aprovecharse de ella, y que más encima me refriegue la cara. Que se va a casar con ella para quedarse con todo. Que usted supone que viene a aprovecharse de ella. Porque hasta ahora no ha pasado nada. ¿Por qué dejó de trabajar cuando se juntó con ella? Porque yo le dije... Porque yo le dije... Porque hacían cuatro veces que me asaltaron. Y yo... Y yo le dije, quédate porque está peligrosa aquí. Qué mentirosa. Lo otro, señorita... Yo no tuve nada más. Yo fui huérfana. Me crié toda una vida interna. Qué terrible. Ahora... Si la había tenido viva, ¿cree usted que yo la iba a pasar a hacer esto? No, nunca. Porque a mí me dieron valores. En los internados me dieron valores. Mamá, ¿y usted fue a enterrar a mi abuela? Estuvo cuidando a mi abuela al lado. Claro. Ya, pues. Pero no tuve ese dolor. O sea, no tuve eso de criticarla. Y quedé tan tranquila porque no la critiqué. ¿Por qué lo dejó? Tampoco le pregunté para no faltar el respeto. Mamá, ¿hace poco? ¿Por qué ella dice que no vivieron con usted? No, resulta que se vivieron. Ella salió casada de la casa. ¿Y cómo me pegó mamá y me echó? Pero el problema es de que los otros, los menores, se metieron a la droga. Hicieron lo que quisieron porque yo tenía que trabajar y ellos no querían estudiar. El hombre de ella lo echó, señorita Carmen Gloria, a la droga. Entonces, a la droga se fueron los dos. Yo cuando me decían de la droga, yo dije, ¿qué es lo que es eso? Me atajaban, señora, cuando bajaba de la micro, sus hijos andan en malos pasos. Pero, ¿cómo? Qué mentirosa. ¿Cómo? Y resulta de que ellos se fueron solos a Talca. Y allá se quedaron porque dejaron las pololas que tenían acá, que eran malas influencias para ellos. Mentira. Y su hija señaló hace un rato que este hombre... Y si ella dice mentira, ¿cómo dice ella? Literalmente ya dijo ese hombre, la pareja que tuvo usted durante 32 años, habría echado de la casa a sus hijos a los 17 años. Sí. ¿Eso fue así? No. ¿Y se fue a la casa de la hermana de ella? ¿Cómo fue? Él hizo todos los trámites para que la hermana los recibiera, para que dejen la droga acá en Santiago. ¿Qué hermana suya? La hermana de él. ¿La hermana de él? Sí, de tal. Y sabe que fue bueno. Oh, lo tenía de un gallinero, mamá, dormía debajo del puerto, usted ni siquiera sabía. No me interesa, no me interesa la vida, se la buscaron ellos. Yo ya no podía hacer nada. A los 17 años, mamá. Ya no podía hacer nada más. No. Yo no voy a estar aquí ensalteado y más encima cuidándolo a ellos allá. ¿Tiene relación con sus otros tres hijos? Sí. ¿No? Sí, con los tres lo visitamos hace poco, llamé a uno. La embarró, la embarró. Mamá, ¿la embarró usted? El John no quiere saber nada de usted, mamá. Bueno, y yo tampoco dejo. Ya, pero diga por qué, pues, mamá. ¿Por qué? Porque se vino a portar mal, le vino a pegar al hombre. ¿Y por qué? Ya. ¿Por qué se cree dueño de la casa? No. ¿Y lo echó? No. ¿Lo echó? Soy yo la dueña. ¿A mi casa no vengáis a gritar? Soy yo la dueña. A mi casa no vengáis a gritar, le dijo el hombre de ella. ¿Y sabe por qué? Tiene razón. No es la casa de él, si es de ella, fue a hablar con mi mamá. Es el marido de ella, viven los dos juntos. Claro. Es la casa de ambos. Nosotros no lo molestamos a ellos, porque ellos... Ya, mamá. Imparcialmente, tiene la razón. Es la casa de donde él vive, y si alguien, un hijo de la señora, que ya no vive con ella, que es suficientemente mayor de edad, llega a faltarle el respeto a la señora, tiene todo el derecho de decirle, a mi casa no se viene a gritar. Seguro que el de ella no se va a meter si le van a faltar. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga? Nunca, mamá. Ya, yo le estoy hablando con la cinta Carmen. ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no me mira? A ver, ¿y entonces? Entonces, yo digo que me dejen hacer lo que yo quiera. Si yo quiero vender, me voy y me voy. Yo a ellos no les estoy pidiendo para un examen, para nada, para nada, para nada. Yo todo lo arreglo con el hombre. Marisol, no sé por dónde empezar, pero sí hay algo que me quedó dando vuelta, y que a mí siempre me despierta suspicaces. Cuando la gente dice, yo soy tan buena, pero tan buena. En general, la gente buena no se cree tan buena. Entonces, yo digo, detrás de esta bondad, casi para santificarla, voy a beatificarla. Una hija que dice que una madre ausente, muy mala madre, hoy le despierta toda la preocupación del mundo, y después de un largo rato dice, bueno, es que si le pasa algo, finalmente yo voy a ser la que me ha tenido que hacer cargo de esta tan mala persona. ¿Es eso realmente, o aquí hay un interés solapado por los bienes que la señora pueda dejar, que es lo que ella teme, al minuto de su fallecimiento? Yo creo que no va de la mano un interés económico, porque aquí hay algo a la base, que es una relación madre-hija, que desde el comienzo tuvo problemas, en donde fue muy vulnerado, la situación de ambas fue muy vulnerada, y a pesar de todo lo que vivió por su lado Claudia, ella intenta y quiere querer a su mamá de la mejor forma posible, pero, y aquí está el problema, le pasa la cuenta, porque es su mamá y quiere ser lo mejor con su mamá, pero todo lo que vivió no la deja ser de la manera más transparente posible, y es por eso que se ve como un poco rara esta relación, de cómo la puede querer tanto si tiene esta rabia por debajo. Más que querer, ¿cómo le puede importar tanto? Si supuestamente al mismo tiempo reclama un montón contra ella, entonces generalmente uno esperaría que alguien que no despierte en uno ningún agradecimiento, hay lejanía, que es lo que nos toca ver habitualmente acá con padres que se han despreocupado de los hijos, que han dejado que los hijos se críen solos, y finalmente los hijos también terminan dejándolos solos en la adultez. Entonces, esta preocupación exacerbada por las decisiones de la madre es lo que despierta sospecha. Yo creo que más que una preocupación exacerbada actual, ella siempre ha estado preocupada por su mamá. Lo intenta, se pelea, se enrabia, pero como todavía la quiere, vuelve, y es un amor un poquito enfermizo, porque nunca llegan a un acuerdo. Pero por ese lado, ella siente, yo he intentado dar mucho por ti, mamá, y tú no me entiendes, y no entiendes que lo que yo hago es por amor. Entonces, la mamá dice, no entiendo a mi hija, y se queda con el que no entiendo, pero Ana por el otro lado dice, yo no entiendo que mi hija no se dé cuenta que lo que yo quiero es ser feliz. Y lo que tenemos es una mamá y una hija que ambas se quieren a su manera, con sus pros y sus contras, pero con problemas en la comunicación. Y acá, Ana, el problema es que ella no sabe ser una persona individual. Ella siempre ha estado con un otro, con una pareja, que le diga qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y esa ha sido su vida durante todos los años que tuviste diferentes parejas. Y de hecho, ella ingresó a esta plataforma para buscar pareja cuando llevaba recién un par de meses, un año, de viuda. Y ella, ¡ay, qué rico! Sí, porque tiene una necesidad de estar con un otro, aun cuando no esté enamorada. Y tú misma lo dijiste, yo no estoy enamorada, es mi compañero. Y eso hace que nuble un poquito la razón y que no vea más allá que la persona que tiene al lado. Entonces, es importante hablar con ella porque en ese cuadro que tú planteas, cuando uno tiene una necesidad imperiosa de estar con alguien, existe el riesgo que uno termine cediendo más de la cuenta, por no quedarse sola. Y a los 72 años es complicado porque se puede quedar sin par ni pedazo mirando cómo este caballero disfruta sus cosas que tanto esfuerzo le han contado y usted quedarse a lo que sus hijos le puedan dar o a la buena voluntad de su hija, en este caso, o de sus otros hijos. Puede ser complicado, doña Ana. Yo no conozco al señor, no sé si es buena o mala persona, pero sí me llamó la atención desde el principio el corto tiempo que a las pocas semanas estuviera viviendo con usted y que a los pocos meses se case y que hoy esté dispuesta a deshacerse de su departamento, de sus cosas, para emprender un viaje con una persona que poco y nada conoce. Independiente de lo que piense su hija. Si usted tuviera 20 años y me contara la misma historia, yo tendría la misma aprehensión. Claro. Pero yo quiero irme de ahí. Sí, es lícito. Es lícito. No es que él me lo meta tanto. Sí, no cuestiono sus decisiones. Lo que le pido, que reparo y que recalco lo que Marisol le está diciendo, ojo, cuidado. Sí. Son cosas que a usted le han costado muchos sacrificios, muchos años de esfuerzo, son su futuro. A eso quiero llegar yo, quiero decidir yo y no que se me metan mis hijos. Oh, ya nada más. Esto es lo último que hago por usted, mamita. Pero no será prudente, a lo mejor. Yo concuerdo con usted, estoy absolutamente de acuerdo con usted, que usted tiene la capacidad para tomar decisiones por sí sola. Claro. Pero siempre es bueno escuchar consejos. Sí. Fíjese que acá cuando hacemos el programa, yo a veces converso con mis camarógrafos, me dicen, oye, estás haciendo tal gesto, no hagas esto, con cuidado para allá, o ponte para acá. O sea, tienen muchos más años de experiencia algunos que yo en televisión. Es bueno escuchar consejos. Los cactas. Cuando uno cree que se lo sabe todo y que nadie tiene nada que enseñarle, uno deja de aprender y empieza a decaer. Claro. No, si no me creo sabia, pero sí tampoco tonta. Nadie está diciendo que lo sea. Es más, partí la frase diciéndole, yo estoy de acuerdo con que usted tiene toda plena capacidad para tomar sus decisiones. Gracias. Pero eso no quiere decir que no escuche consejos. Uno puede escuchar muchos consejos y uno tomará lo que le sirve y dejará pasar lo que uno cree que no le sirve. Pero siempre hay que escuchar. Su hija, a lo mejor dentro de toda la rabia y la forma que la dice, a lo mejor no es la más adecuada y eso produce que usted se vuelva más sorda. Pero a lo mejor hay algo que esté diciendo que vale la pena escuchar. Puede que sí. Y tenemos a su hijo Marco en el teléfono, que también quiere algo que decir. Don Marco. Señorita. Buenas tardes. ¿Qué opina usted de esta relación que tiene su madre con este señor desde hace un año y tanto ya? A ver, señorita, yo no sé qué opinar con esa relación. Bueno, usted tiene todo el precedente de cómo es aceptado todo en un año y este hombre en un año le tiene... Pucha, mi mamá ya le compró camioneta, ahora le está haciendo vender departamento, se quedó con el local que instaló mi hermana, porque mi hermana instaló ese local que viene en su casa. Y él es el dueño de todo. Y él es el dueño de todo. Lo cual nosotros estamos todos buenos, estamos todos impastados, no sabemos qué pensar, no sabemos qué decir. ¿Esa camioneta efectivamente quedó a nombre de este señor? Sí quedó a nombre de él porque resulta de que lo sirve para el Valledor. ¿Por qué? Lo sirve para el Valledor y él sabe manejar, yo no. ¿Y por qué no quedó a nombre suyo? Y además, él me la quería poner en nombre mío, yo le dije no, 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 no ponga el nombre de él, porque resulta que cualquier pana va a decir a mí, va a decir ya pues se quedó en pana o cualquier parte o cualquier esto, ¿no? Así la tía, la responsabilidad él. Don Marco, su madre hace un rato nos explicaba que el negocio está atendido por él, pero que en realidad no tiene patentes, no es algo que esté a nombre de él ni que él le haya quitado. No, bueno, esto en realidad yo lo vi porque yo fui a verla, a visitarla un día y él era el dueño. Y él dijo, pues yo tengo el dueño de mi negocio, él era dueño de todo, de la casa, yo soy el dueño de casa. No es eso lo que le mete ella en la cabeza. ¡No! No, no, lo vi yo. No, mamá, no. No sea así. No, no, lo vi yo, señorita. No, sí, ella es la que le mete. ¿Quiere administrar las utilidades o los dineros que entran a raíz de este negocio? Imagínese, señorita, ¿quién la administra hasta el celular? Él administra la plata, me dice, aquí está la plata, esto vamos a comprar, tiene la lista de las compras, tiene todo. Lo encuentro como medio absurdo, porque sabe que ahora están escasas las monedas. Él le tiene las monedas todos los días, 200, ciento y tanto, lo que quiera ella, y se las tiene. ¿Y sabe lo que me dijo el mamá o no? Muy buena, muy buena relación. ¿Sabe lo que me dijo el mamá? Y no... Que no me tenía muchas monedas porque ella se enoja. Entonces no... Él me lo dijo a mí. A ver, ¿él administra todo lo que ingresa desde el negocio? No, los dos. No, los dos. Tanto es como yo. Déjenme preguntarle a doña Ana, ¿él o los dos? Los dos. ¿A qué se refiere con los dos? Los dos, porque él me dice, tanto se hizo hoy día y eso lo vamos a juntarlo. O sea, él lo administra. Con otro más y vamos a comprar. Yo le digo, ya, ¿cuánto es? Entonces lo administra él. ¿Y me pasa la plata a mí? Mentira. ¿Sí? Sí me pasa todo a mí. Mentira. La moneda cuando cambia, dice, tanto le di. ¿Y su teléfono, es verdad que él también lo contesta, él lo maneja? Sí. No, eso es una gran mentira. ¿Y le ha cambiado tres veces chiselita Carmen Gloria? Es una gran mentira. ¿Y tú hay que ir con ella porque no teníamos dónde comunicarlo? Yo me he atrasado en los planes. Entonces, como yo te he atrasado en los planes, él me cambia a otro. Y después llega el mío cuando pago el plan. ¿Y por qué se va a atrasar, mamá, si tiene plata todos los días? No. ¿Por qué no se la paga? Él no me ha robado. Le cambia el chip y no sabemos por qué se lo cambia. No, no lo cambia. Si está él mismo, siempre. No. ¿Lo ha cambiado tres veces, señorita Carmen Gloria? Hace mucho tiempo que me cambió un chip. Va para la casa. No, que tenemos que irlo porque está cansado. En cambio, va para Coquimbo, se pierde una semana. Va para dos del hijo, cierra el negocio y no llega más. Pero en cambio, va para mi casa. No, que estamos cansados. Nos vamos. Nos dura más de media hora. Es que ponen mala cara. No la deja compartir con nosotros. Ponen mala cara. ¿Y por eso? No. No. Ahora, ¿cuántas veces, señorita Carmen? Doña Claudia, lo que dice su mamá parece de toda lógica. O sea, si el caballero, obviamente, va a ver a su familia y es bien recibido y se siente cómodo, por supuesto que dan ganas de quedarse. Si va a la casa suya de su hermano, que ya sabemos y estamos escuchando lo que piensan y sospechan y todas las suplicacias que tienen respecto a él, evidentemente que no se debe sentir cómodo. Con esto no estoy diciendo que el caballero sea una blanca paloma y que todas sus presunciones sean infundadas, sino que simplemente parece natural y obvio que si tienen buena acogida en un lado quiera quedarse y en otro lado, donde lo están mirando con lupa, se sienta incómodo. Se justifica la familia de él, señorita. Pero claro, lo conoce a lo mejor más. A todos nos pasa que la familia... Pero a mí no me ponen mala cara. Y a él sí en todos lados. ¿Por qué llega a tapar en regalos? Pues mamá, ¿cómo le van a poner cara? Y acá nosotros no le pedimos nada, mamá. Son puras suposiciones de ellas. No son suposiciones. Yo la he visto, mamá, cómo se va a recargar. Yo no voy con regalos a ningún lado. Porque ellos tienen mucho. Ana. Te pregunté hace un rato, ¿por qué te casaste? ¿Qué me respondiste tú? Me casé por la soledad. No. ¿Y por qué lo quiero? No. Pero no enamorada. Te pregunté, ¿por qué te casaste? Si estaban tan bien pololeando, ¿por qué te casaste con él? Porque un día decidimos, casémoslo y casémoslo. Me dijiste que porque en su casa te veían ahí nomás. En cambio, si tú te casabas, podías verte como la mujer de... Claro, porque uno como amante nunca la van a tomar así. Es mi amante o es mi pareja. En cambio, casada hay un respeto más. ¿Sabe por qué se casó, señorita Carmen Gloria? Eso. La verdad, porque vivió 32 años con un hombre que nunca se casó con ella porque siempre estuvo casado. Al momento de fallecer no le dejó nada. Ella andaba peleando hasta esta de jurisdicción para ver si le podían dar algo por los 32 años que llevaba viviendo con él. Pero la razón que su madre tomó en consideración para decidir casarse o no es de ella. Sí, sí, pero por eso se casó, para recibir lo que le quede del hombre. Insisto, insisto, la razón que sea es personal, es de ella. Y se respeta una madre. ¿Sí? Qué respeto. Así como yo respeté a la mía y eso que no me crió. Yo creo que se rompe el límite, Marisol. Es lícito estar preocupado por las decisiones que toma la madre que la pueden perjudicar. Es lícito tener suspicacia o desconfianza en una persona que aparece tan abruptamente en la vida de la madre y con tantas facultades. Sí. Pero creo que la forma no corresponde. La forma no es la mejor. No. Independientemente que, Ana, lo que tú estás haciendo es ceder el control de tu vida a un otro. Y eso no es sano. O sea, por donde se le mire no es sano. Tu hija está intentando mostrártelo, no de la mejor manera posible, pero está intentando hacerlo. Y yo creo que aquí está el foco y aquí es donde podrían ellas abonarse si se dieran cuenta que cada una está haciendo lo que está haciendo por amor. Yo te pregunté por qué tu hija te trajo acá, a Carmen Gloria. ¿Y tú qué dijiste? Por hacer un daño, no. Por hacer un daño para que así, estar como reina de los hermanos, ve, la llevé allá. Es por hacerme pasar una vergüenza así, así como dándose la de buena hermana. Yo ahora te llevo a que te enfoques en lo positivo de su acción. Ella te trajo acá pensando que de alguna forma ella te va a ayudar. No lo está haciendo de la mejor manera posible al pelearse contigo todos los días o al pelearse con tu pareja, pero lo está haciendo porque te quiere, aun cuando tengan problemas. Y tu mamá también te quiere. Le pregunté y me dijo, es la hija con la que mejor me llevo, es la que ha sido mejor hija. Me lo dijiste, ¿no es cierto? También te quiere. Pero ambas están tan ligadas a su propio polo que no pueden llegar a un acuerdo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Claro, y le dije que quiero los cuatro, pero ella es mi preferida. Ella para mí es todo. Pero ahora, no. No. Estoy muy dolida y ella sabe la enfermedad que tengo. Ahora pone a los hermanos para que la apañen. Y eso no puede ser. Su pareja, su marido, hace un año y poco más a la fecha, es don Roberto. Sí. Don Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted ha sentido estas dudas, estas aprensiones que tiene la familia de su mujer hasta ahora? Sí, señorita. El carne propia lo he sentido y lo he vivido. Yo voy a hablar con la verdad y nada más que la verdad. La hija ha venido acá a amenazar a la mamá, el hijo ha venido a amenazar acá a todos. Incluso han venido a pegarme. No me han pegado porque la mamá se ha puesto el remedio. Pero ellos son muy atrevidos por ella. Ella es mi mujer. Ahora otras cosas. Ellos no tienen nada que meterse en nuestra vida. Nosotros estamos casados. Nosotros vivimos solos. No les pedimos ni un peso a ellos. Nosotros respondimos por todas nuestras cosas. Yo no entiendo por qué hacen este, siguiendole, haciendo daño a mi mujer. Él va a callar. Le han hecho mucho daño y le siguen haciendo daño. Mi señor está enferma y más encima le siguen haciendo daño. ¿Usted encuentra que eso es correcto? No es correcto, señorita Gloria. Don Roberto, si pensamos de buena fe y pensamos que es una preocupación basada en el cariño, usted podría asegurarnos o estaría en postura de aclarar que aquí no va a haber un despilfarro de los bienes de su mujer, doña Ana en el futuro, que no va a quedar en la calle su mujer producto de las decisiones que ustedes puedan tomar. ¿Podría darle esa tranquilidad a lo mejor a los hijos? Señorita, porque es despilfarro, yo al contrario, yo soy un hombre ganador de plata. Nosotros estamos bien, gracias. Mi señora estuvo enferma, nadie respondió. Yo con mi señora hicimos todos los exámenes particulares, porque ella es para que esté bien. Scanners, todas esas cosas que son terriblemente caras, nosotros dos lo hicimos porque nosotros tenemos solvencia, porque trabajamos y cuidamos nuestro dinero. Ellos no tienen nada que meterse en eso porque nos ayudan en nada, nada, nada. ¿Es efectivo que ustedes quieren vender el departamento que tienen? No, señorita, antiguamente queríamos venderlo, pero no lo queremos vender porque acá nosotros tenemos nuestro negocio y la gente acá, nosotros vivimos en el barrio chino, que es un barrio terriblemente malo, pero nosotros no lo hace nada nadie porque nosotros somos buenas personas. Queríamos irnos, sí, queríamos irnos, pero ya no los vamos a ir hasta el tiempo que hicimos que no los vamos a ir. ¿Ah, sí? ¿Usted sabía? Sí. O sea, para la tranquilidad de los hijos, ustedes no piensan deshacerse ni del negocio ni del departamento y van a seguir viviendo ahí, trabajando ahí tranquilamente. Correcto. ¿Algo que le quiere decir usted a su mujer? Yo le voy a decir una cosa a mi mujer, que yo estoy con ella porque yo la quiero, porque es mi partner, ella ha sido muy buena conmigo, yo era un hombre alcohólico antes y ella me sacó del vicio, yo estoy muy comprometido con ella, como hombre, como ser humano, como partner, yo la quiero mucho y ellos no tienen nada que meterse en mis sentimientos con ella, nosotros vamos a seguir luchando y siguiendo para adelante porque somos una pareja que somos mirando hacia adelante, no miramos hacia atrás, siempre adelante nomás. ¿Cuál fue la razón que todos los trámites o las formalidades fueran tan rápidas? ¿Hubo alguna explicación a eso? Señalaron que se habían ido a vivir junto a las pocas semanas, que a los tres meses se habían casado. Sí, nosotros empezamos a vivir en una relación, pero a ver cómo les explico, se estuvimos casando porque nosotros no somos niños chicos, los niños chicos toman decisiones a presionar, nosotros no, lo pensamos, lo hablamos, hablamos con ellos y ellos después vinieron para acá, cuando quisimos ponerle una argolla, la hija vio hacer escándalo, acá mi señora estuvo enojada con su hijo bastante tiempo debido a lo mismo, después fuimos a visitar al otro hijo que está hablando, que fuimos allá a Talca, el hijo también, también escándalo, puro escándalo, y mi hija, mi señora enferma, y nadie le hacía nada, porque a ellos le interesaba más pelear que su mamá, eso es el amor que le tienen a la mamá. Don Roberto, cuando uno quiere construir una buena relación, y no dudo que ustedes dos están en ese proyecto, cuando uno conoce a una persona, esa persona viene con toda una historia, viene con hijos, mamás, primos, familia, amigos, cuando uno quiere a alguien, hace lo posible y lo imposible, porque esas relaciones se mantengan en buena forma, sobre todo cuando se trata de hijos, que son el pariente más cercano, el lazo más cercano, más estrecho que uno tiene en la vida, así que ojalá, ojalá de parte suya, ya hablaré con los hijos, pero ojalá por lo menos de parte suya, exista un compromiso a tratar de poner paños fríos en estas relaciones, a tratar de calmar los ánimos, cosa que pueda fomentarse, ojalá crecer y mejorar la relación entre su mujer y sus hijos. Mire, ¿sabe qué? Antes ellos no hablaban, yo logré unirlo a ellos. ¡Qué mentiroso! ¿Por qué mentís tanto, Roberto? Tu hijo te pegó, te sacó la mugre, te mandó a la posta y lo perdonáis. Y a nosotros los crucificáis porque yo ando defendiendo los intereses de mi mamá para que no la deje en la calle. ¿Qué? Dime tú, ¿qué hijo? ¿Qué tu hijo, po? Mi mamá me contó que tu hijo te había pegado, por menor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Don Roberto, don Roberto! ¡Don Roberto! ¡Tu hijo te pegó, po! No hablís cosas que tú no sabes. No, mi mamá me contó, de buena fuerte la sé. Mi mamá me la contó. Buena mujer. Cálmese, doña Claudia. Don Roberto. Don Roberto. Uno para hablar tiene que hablar con base. Ya, pues, entonces, entonces, puedo hablar con base. Doña Claudia, doña Claudia, ¿puede guardar silencio? El negocio no le contó a él, el negocio era de mi hermana. Eh, ya, don Roberto. ¿Qué? El negocio era de mi hermana, no de él. ¿De cuál hermana? Porque no se sacrificaba él trabajando. Ok. Don Roberto. Yo ahora sentarte nomás, con lo que tenía construido mi hermana con mi mamá. Ya, eh, pedirle por la infinita paciencia. Le voy a decir algo, ¿ah? Y esto es bien cierto. Ellos, debido a esto mismo, no van a hablarme más. Incluso van a querer pegarme, porque el hijo vino acá a pegarme. ¿Me entiendes? Así, así son. La hija vino acá a insultar a la mamá cuando nosotros pusimos la argolla. O sea, ¿a mí no me van a hablar más? Entiendo que están en un minuto en que los ánimos están tremendamente exacerbados. Vamos a tratar de calmar acá las cosas un poco. Pero le voy a pedir a usted, encarecidamente, que asuma, que tenga conciencia, uno, de cuidar los intereses de su mujer, no despilfarrar lo que tanto sacrificio le ha costado. Dos, dos, sí sé, lo sé, solo quiero que me escuche. Dos, que trate de poner paños fríos en esta relación. Va a haber un tiempo que a lo mejor van a tener que alejarse, van a tener que dejar de comunicarse, pero a la larga, ojalá pudieran retomar la relación, porque finalmente, estas personas con las que ustedes están teniendo conflictos, son los hijos de su mujer. Y con los hijos nunca es bueno. Así que, gracias por su participación. Hasta luego, don Roberto. Hasta luego. Don Marco y doña Claudia. Marisol, uno tiene todo el derecho y casi el deber de cuando uno siente que alguien muy cercano a uno, la madre en este caso, puede ser una hija, una amiga, un conocido, está tomando una mala decisión, uno tiene el derecho y el deber de explicarle, de decirle. Pero siempre, eso debe ser con respeto. Hay que entender y aceptar que los seres humanos vemos el mundo desde distintos prismas, desde distintas perspectivas, y a veces equivocarse también es un derecho. Eso quiero que Marisol les explique. A lo mejor su madre está tremendamente equivocada y a lo mejor está cometiendo el error de la vida. Puede ser. Le doy el punto a usted y a don Marco. Qué bueno que ustedes estén preocupados. Qué bueno que se lo digan. Ya se lo dijeron. Ya lo conversamos. Ya lo analizamos. De aquí para adelante, ella decide. Nadie, nadie en este mundo tiene el derecho de imponerle su forma de ver el mundo a otra persona. Piensa, es como si tú tuvieras un hijo que estuviera emparejado con alguien que no te gusta. Tú le puedes decir de todas las maneras posibles que no es lo mejor para él, pero va a ser la decisión de él la que se respete. Y acá es lo mismo. Aunque tú tengas el convencimiento de que eso no es lo mejor para ella, lo que tienes que hacer ahora es lo que conversábamos hace un ratito. Sí, no, yo con esto yo nada más. Pero ojo, nada más, nada más. No en relación a decir no quiero nada más con mi mamá. No, no, señorita, no me ha hablado entre tres, cuatro, cinco años. Pasa por al lado de mis hijos, pasa por el lado mío, no los mira. Y también fue por la otra relación y ahora va a ser lo mismo. Pero siempre va a ser tu mamá. No, yo me alejo, me alejo. Yo tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi moto. Señora, 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 señora Claudia, perdóneme, pero eso habla muy mal de usted. Porque yo no quiero pensar lo que usted sería si tuviera un poquito de poder. No. Y eso quiere decir que es de un sesgo tremendo. Es de un sesgo tremendo. O sea, si a mí me gusta tal cosa y vivir en tal parte y resulta que a mi vecino no, entonces lo le hablo más. Porque no piensa como yo, ¿no aprendimos nada? No, no, yo a mi mamá, yo no me meto en nada más. Yo he luchado mucho con mi mamá. Y ahora nada más, nada más. O sea, me robó todo. Me imagino que todas sus amigas piensan igual que usted. No. Les gusta el mismo equipo de fútbol, el mismo partido, la misma persona, comen lo mismo, son todos iguales. Muchas veces hablamos, muchas veces. Ya, no hay caso. ¿Algo más, Marisa? Decirle a Ana, Ana, es tu hija, ella te quiere, tú la quieres. Ojalá, ojalá puedan limar sus asperezas. Y solamente decirte algo, yo estuve escuchando a Roberto todo el tiempo y nada habló de yo. Siempre fue nosotros. Y en una relación tienen que haber dos personas independientes que decidan estar juntas y tener metas en común. Pero también tiene que haber metas individuales. Por lo tanto, haz tu vida en compañía de Roberto. Pero que no se vuelvan los dos una misma persona. ¿Sí? Muchas gracias, Marisa. Gracias. Doña Ana. Insisto. Lo que dije hace un rato. Abra los ojos. Tenga cuidado. Sí. Que el amor no sea ciego. Uno lo puede pasar bien, tiene todo el derecho a pasarlo bien. Estar con quien usted quiera, hacer lo que usted quiera a esta edad de la vida sin darle explicaciones a nadie. Claro. No tiene hijos de quien hacerse cargo ni... No, pues ya están todos ahí dentro. No, es su vida. Decía lo que usted quiera. Pero ojo. Cuide sus cosas. Proteja sus cosas. Ya, señorita. ¿Ya? Porque después no quiero verla en problemas. Ya. Ojalá usted en algún minuto de la vida aprenda y reflexione sobre lo que hablamos. Nadie tiene el derecho de imponerle a otro nada. Aunque ese otro uno piense y tenga la certeza que está tremendamente equivocado. Su madre puede estar equivocado. Quizás lo está. Pero se ganó el derecho a equivocarse. Y cuando uno quiere a alguien lo quiere con sus errores. Con sus fallas. Ojalá que la vida no se lo enseñe duramente. Porque cuando uno lo aprende estas historias se repiten en la vida. Y no vaya a ser que mañana le toque recoger a un hijo cinco, seis, diez veces hasta que usted aprenda que las personas tienen derecho a equivocarse. Y cuando uno las quiere a esas personas no supedita a que no se equivoquen. Al contrario, cuando uno siente que es alguien que se equivoca muchas veces uno está atento para que no vuelva a caerse o para prevenir o para ayudarlo a levantarse. No es sano mentalmente decir si tú no haces lo que yo quiero o lo que yo creo que es lo razonable entonces no te hablo más o no te veo más o te borro de mi vida. Menos cuando esa persona es alguien tan cercano como la madre. Es su madre. Si en este último vuelta de la vida que le queda quiere tirar la casa por la ventana con este amor ¡Qué bien! Quizás se merece pasarlo bien. Y si a lo mejor y quizás se equivoca por vez número 20.000 ¡Pucha mamá! Te volviste a equivocar. Algo habrá en esta vida que tienes que aprender. Es demasiado Escúchame la palabra que voy a usar. Es de una tiranía lo que usted está tratando de hacer aunque en su cabeza tenga muy buenas intenciones no por eso deja de ser tiranía. Los tiranos siempre piensan que lo que ellos deciden es lo que tiene que ser sin respetar y sin permitir que la gente tome sus propias decisiones. Su madre es lo suficientemente adulta para tomar la decisión que ella quiera. Y con esto cerramos. Gracias.